Clara, por favor, trae a mi hija, ¿sí? Sí, ya mismo la voy a buscar. Así que, ¿tienen la custodia de Bernardita? Voy a cambiarle ese nombre tan asqueroso que tiene y le voy a poner el que ella tenía siempre. Lucecita, luz. Muy bien. Por lo que veo, quieren borrarla definitivamente de mi vida, ¿verdad? Aunque no creo que esa haya sido la resolución del juez. No. Lamentablemente, usted puede visitarla y tenerla dos fines de semana al mes. No creo, porque yo voy a hablar con el juez para que nunca más en tu vida la vuelvas a ver. Nunca más. La niña no está. No sé por qué insistes en engañarte. Aunque me des regalos, aunque me compres las cosas más costosas y me digas las cosas más bonitas, yo nunca te voy a amar. Pero yo sé muy bien que nunca va a querer a ese desgraciado. Nunca lo va a amar. No pierdo la esperanza. Bueno, el amor se gana día a día, paso a paso, poco a poco. Tengo una vida por delante. Va a llegar el momento de que Valdez solo quede... El recuerdo va a llegar. Pero ¿sabes qué? Yo no me voy a convertir en un recuerdo. No. Yo voy a salir de aquí. Voy a encontrar a ese hombre y lo voy a matar con mis propias manos. Voy a recuperar a mi mujer. Y no me importa que este infeliz la haya hecho suya. La voy a recuperar. Sonríe a mi chiquita. A ver, una pequeña sonrisa. Necesito que se cambie. Que se ponga ese vestido y que quede como la novia más bella del mundo. ¿Sabe qué va a pasar? Cuando camine, todo el mundo va a bajar la cabeza. No porque sea Fabiola Ferrara, Arroyo y menos de Valdez. La gente va a bajar la cabeza porque va a ser la mujer del verdugo. Prepárate, Matamoros. ¿Vas a salir? ¿Ah, sí? ¿Y a dónde vamos? Eso es una sorpresa. No puedo creer estar de regreso en esta casa después de todo lo que ha pasado. Ya tengo todo arreglado. Solo va a haber servicio doméstico unos días y tú vas a estar avisado para que no te vean, mi amor. Yo me encargo de todo. Cocino, barro, limpio, plancho. Todo, 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 todo. Para que estés feliz. Pensé que nunca más estaríamos así. Yo también. Pero nuestro amor es más fuerte que todo. Más te vale que me digas dónde está mi hija porque soy capaz de tragarte vivo, imbécil. Aquí nadie se va a tragar a nadie. Eso está por verse, Bernardo. Que aparezca mi hija o soy capaz de todo. ¡Juan Marcos! ¡Princesa! ¡Al fin te puedo ver! ¿Y papi? Mi mamá me contó de lo que te pasó. Pero sigues muy guapo. Y tú hermosa, princesa. ¡Su majestad! Bueno, ahora todos somos una familia. ¡Cuánta violencia! ¡Qué feo para mi Bernardita, eh! Déjate de juegos y dinos dónde está. Ahí está. Solo estaba en el balcón tomando un poco de sol. No hace falta que seas tan dramática. hija, hijita. Ya ven. Soy muy respetuoso de la justicia. Vamos. Espero que ustedes también lo sean cuando vaya a buscarla los días que me corresponde. ¿Eh? Que les vaya bien. Gusto. Todo lo haces a propósito para ponerlos nerviosos. ¿Sabes algo? Yo también me voy porque yo no tengo nada que hacer en esta casa. ¡Te equivocas! Tú te vas a quedar. Y no porque yo lo diga o lo diga un juez. Simplemente porque no vas a querer que tu amorcito se muera en Colombia. ¿Qué pasa, Mesías? ¿No te gusta la ropa que te trajimos? ¿O quieres irte de shopping y elegir otro modelito? No tengo la menor intención de cambiarme ni de ir a ningún lugar. Ni siquiera la boda de Fabiola y el verdugo. No te cases. No puedo no casarme. Eso significaría la muerte de Miguel. Él debe preferir estar muerto que saberte de otro. Lo sabes, ¿no? Sí. Pero yo no puedo firmar su sentencia de muerte. Lo quiero demasiado. No eres tan joven pero a la vez tan fuerte. No te creas. Muchas veces pensé en la muerte. No. No vuelvas a decir eso. Aún cuando creemos que todo se terminó siempre tenemos que ver allá a lo lejos una lucecita de esperanza. ¿No? ¿No? Suelta el cuchillo. Esperen. El acuerdo con la gente del verdugo era que no me iban a matar. ¿Y quién dice que somos gente del verdugo? Somos gente de Matamoros. Miguelito. Esto lo hago con tanto gusto. ¿Sabes por qué? Porque me acuerdo de tu hermanita que mató a mi hermano. que en paz descanse. Tranquilo. Yo te voy a matar a ti. Mi amor, no te lo dije pero hace unos días intentaron secuestrar a Juan Cruz. ¿Qué? Sí. Y yo maté a uno de los hombres. Bueno, según Duval pertenecía al grupo del verdugo. Entonces, ¿estás en peligro? No. A lo único que le temo es no volver a estar contigo, mi amor. Mi amor, qué bueno que hayamos encontrado una niñera de confianza, ¿verdad? No es que yo no pueda con mis dos hijos, lo que pasa es que pues sí. Mi amor, yo entiendo, yo entiendo, tú eres una super mamá, eres la mejor mamá del mundo, pero con dos hijos nuestros yo entiendo que necesitamos a mi hermano. Mi amor, ¿no es muy raro que Nicolás no haya venido a recibirnos? Bueno, yo lo llamo más tarde, mi amor. Bueno. Ay, esa cosa. Espérate, espérate, espérate. ¿Es de Nico? Me voy, me voy con Jessica. Me voy con Jessica, este Nicolás. Pues se, voy por un tintico. Dale. Me voy. ¡Gracias!